¡Hola! Así que hoy les voy a enseñar a hacer algo demasiado cool Les voy a enseñar a hacer esta bolita anti-estrés Y si son esas personas que le piden como asquito a las cosas con muchos huecos o muchos puntitos como esto Desde ahorita quiero decirles que lo lamento mucho Pero esto está tan increíble que incluso yo que tengo como problemas cuando veo muchos puntitos juntos ¡Me encanta! Hoy de verdad quería enseñarles a hacer esta bolita anti-estrés Porque está tan fácil y es tan divertida Y yo en serio podría pasar horas aquí Pero sí, si les gusta este video no olviden darle deditos arriba Y suscribirse haciendo clic en el botón que está allá abajo Por favor suscríbanse porque así siempre les van a notificar sobre los videos que estamos subiendo Que son cosas hiper cool Pero por ahora vamos a comenzar Y esta bolita anti-estrés es la cosa más divertida del mundo Y hacerla es súper fácil Lo único que vas a necesitar es un poco de pegamento blanco como el de la escuela Una malla como esta Y yo de hecho estoy utilizando unas medias que tienen este diseño como con huequitos Colorante vegetal Jamón líquido como el que utilizas para lavar la ropa Y un globo Lo primero que vamos a hacer es el contenido de la bolita Y esto se hace como un slime Así que quieres utilizar todo tu recipiente de pegamento blanco Que por cierto si tienes pegamento transparente o de color o cualquier cosa también funciona Y lo quieres pintar En esta ocasión yo voy a utilizar azul Y luego agrega poco a poco tu jabón líquido Y para el jabón líquido no hay una medida exacta Pero cuando lo vayas agregando vas a ver que el pegamento se empieza a poner como duro Así que agrega la cantidad que te parezca necesaria Para hacer que esta mezcla empiece a hacerse como pegajosa Pero no demasiado pegajosa de forma que se quede en tus manos Sino que puedas manejarla y sea como una textura que puedas estirar Y puedas jugar con ella para que sea como un slime A mi se me hace super divertido tener esto en las manos y jugar con él Pero algo que te quede más o menos así Que puedas estirarlo muchísimo y básicamente estar horas con él en las manos Luego es momento de tomar tu globo Y lo cool aquí es utilizar un globo que sea de un color diferente a tu mezcla que hiciste anteriormente Para que cuando lo aprietes cambie de color Así puedes utilizar los colores primarios para mezclarlos Y que den un color nuevo Yo estoy utilizando el azul y el amarillo para que cuando se mezclen me quede como un verde Quieres rellenar tu globo con la mezcla que hiciste Así que necesitas como una especie de embudo Yo no tenía ninguno a mano así que hice uno cortando una botella de plástico y listo Y luego quieres meter toda tu mezcla en el globo En verdad no es nada difícil solamente tienes que poner un poquito de presión Y asegúrate de no rellenarlo demasiado porque si lo pones como demasiado lleno se empieza a salir Aquí ya pueden ver lo que les estoy diciendo que cuando lo aprietan está el cambio de color Pero para que quede aún más cool quieren hacer uso de la media o la malla Y así cuando lo aprietan no solamente va a cambiar de color sino que también van a salir como que estas bolitas Y va a ser ultra increíble Quieren cortar un pedacito súper pequeño y apretarlo bastante bien Pueden hacer un nudo o también pueden utilizar como una liguita Yo estoy utilizando una elástica de esas que son para el cabello y ya porque la tenía a mano Pero asegúralo bien y si te queda algún exceso de material simplemente córtalo para que se vea más bonito Luego de eso tu bolita antiestrés ya está lista para ser utilizada Y créeme vas a pasar horas ahí Yo lo utilicé tanto por como dos días seguidos que lo aplasté con mis uñas Y ahí fue que se rompió Así que ten cuidado si tienes uñas largas porque se puede romper y se sale la mezcla Y hasta ahí llegaría tu bolita antiestrés Y ahí lo tienen, espero que les gustara y se animen a recrear esta bolita Toma como 15 minutos en hacer y te da días enteros de diversión Les voy a dejar aquí a un ladito mi video anterior Y por ahí abajo el link a mi canal de vlogs donde les muestro todos los días nuestras aventuras Nos vemos en el próximo video, los amo Besos, chao Bye